Bienvenidos mis hermanos y mis hermanas a su programa los padres de la iglesia en la televisión por su canal Televida el canal de la familia hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y hemos estado dialogando con todos ustedes sobre la noci cristiana como San Grineo concibe el conocimiento pleno que Dios ha querido revelar en su hijo encarnado y queremos continuar hablando de esta gnosis de San Grineo uno de los grandes padres de la iglesia del siglo III y que el Papa Francisco recientemente lo acaba de nombrar doctor de la iglesia y por tanto estuve dialogando con todos ustedes en cómo concibe San Grineo la pedagogía divina para dar a conocer el conocimiento pleno del Padre puesto que Grineo pretende que lo que el ser humano debe alcanzar es la visión de ver al Padre contemplar al Padre en su plenitud por medio de la encarnación del Hijo y sostiene Grineo así como una madre no puede dar a un niño alimento perfecto porque sería incapaz de digerir este alimento sólido a ninguna madre a un recién nacido le da un pedazo de plátano o un trozo de carne sino que le da leche, lo amamanta para que el niño pueda ir creciendo de modo que vaya asimilando poco a poco los alimentos más fuertes pues de ese mismo modo Dios el Padre hubiese podido desde el principio ofrecer la perfección al hombre pero el hombre no hubiera sido capaz de soportarlo porque el hombre estaba viviendo en la infancia espiritual por usar una palabra el hombre no iba a tener la capacidad de asimilar un alimento tan profundo puesto que vivía una infancia espiritual era en efecto un niño y por eso en estos últimos tiempos nuestro Señor recapitulando todas las cosas pero no como Él podía sino como podíamos verle nosotros porque el Hijo ha tomado la forma que podemos nosotros por la cual nosotros podemos conocerle el Hijo no se ha manifestado en la plenitud del ser Hijo sino que se ha manifestado por medio de la encarnación del Verbo de tal modo que podamos nosotros dialogar y conocerlo a Él podía en efecto el Hijo venir en su gloria inefable pero nosotros no hubiésemos podido soportar la grandeza de su gloria era menester primero que el hombre fuese creado y que llegase a la edad madura y que llegado a la edad madura se fortificase y que fortificado se afianzase y que afianzado fuese glorificado y que glorificado pueda ver a su Señor miren que cosa más bella como Irineo va dividiendo al ser humano por etapas etapas reales que han existido en la humanidad el Verbo se ha dado a conocer cuando ha llegado la plenitud de los tiempos dice la carta a los hebreos de diversos modos y en diversos tiempos nos ha hablado Dios pero llegado a estos tiempos que son los últimos llegado a la plenitud de los tiempos nos envió a su Hijo nacido de una mujer dice San Pablo por tanto San Irineo va explicando como los dos testamentos el antiguo y el nuevo conforman una única una única revelación como los dos testamentos forman parte de la única economía salvífica que Dios tiene para el ser humano son dos fases de la educación de la humanidad el Verbo primero primeramente la humanidad como una con una disciplina exterior el antiguo testamento la ley es la disciplina exterior por tanto después cuando ya el hombre es capaz de obrar libremente lo libera de la esclavitud y lo adopta como hijo el evangelio la relación existente entre el nuevo y el antiguo testamento se sitúa en la perspectiva de la economía dentro del plan salvífico de la salvación que es realizado por Dios en una historia que culmina en Cristo desde Abraham a Cristo y de Cristo a los apóstoles el mismo Dios obra promete cumple las promesas conforme a un plan único y multiforme a la vez esto hermanos y hermanas para que vean porque había un grupo de gnósticos que sostenía que el antiguo testamento era producto Marción sostenía que el antiguo testamento era producto de un Dios de un Dios castigador de un Dios incompetente del Dios de los judíos y San Grineo le destruye este argumento diciendo que todo conforma un único plan son etapas diferentes del único plan salvífico de Dios por lo tanto la revelación continúa la revelación no se ha parado continúa incluso en el día de hoy según una vinculación una armonía en épocas se desarrolla en mil economías providenciales en la economía salvífica Dios continúa manifestando de mil maneras diferentes en efecto en general se diversifica en muchas economías parciales y que se van jalonando en su realización pero todas estas economías diversas provienen de la única economía universal y salvífica que Dios ha manifestado en la encarnación de su pueblo por lo tanto no hay sino un solo y un mismo Dios que desde el principio hasta el final por economías variadas vienen ayudas del género humano me explico mis hermanos y mis hermanas San Irineo de León no destruye ninguna economía salvífica ninguna cultura de este mundo porque todas ellas son manifestaciones del logo aunque parciales son parte de la única economía salvífica universal que Dios tiene que alcanza su plenitud en la manifestación del verbo encarnado el único Dios realiza por su único verbo un único plan de salvación desde la creación del mundo hasta el final la historia de la salvación es una y la creación constituye el inicio de la primera etapa de la revelación por tanto no hay diversidad de economías hay economías parciales de la única economía salvífica que Dios ha manifestado en su hijo la creación por tanto constituye la primera etapa de esta revelación cuando Cristo afirma que nadie conoce al padre sino el hijo y aquello a quien el hijo quisiera revelárselo sus palabras valen para todos los tiempos tanto antes como después de la encarnación y no lo dice Irineo oigan como no lo dice no los afirma en futuro como si el verbo hubiese comenzado a manifestar al padre cuando nació de María sino que está presente en la totalidad de los tiempos en efecto desde el principio el hijo presente ya en la creación revela a todos al padre y a quien como y a quien como quiere y a quien quiere y como él quiere nadie puede poner límite a la manifestación reveladora del padre el padre en su hijo se manifiesta como quiere cuando quiere con el que él quiere como usando esta palabra perdónenla como a él le da la gana porque nadie puede ponerle límite a la manifestación del padre en efecto desde el principio el hijo presente en la creación revela todo al padre y a quien como y a quien como quiere a quien quiere y cuando él quiere y digo desde la creación porque el padre lo dice hagamos no dice hago hagamos al hombre y a la mujer dialoga con el el padre dialoga con el hijo antes de la creación del mundo por la creación el verbo revela al dios creador por el mundo revela al señor que lo hizo por la obra revelar al artífice por el hijo revela al padre son distintos modos de revelación oigan quiero repetirle estas cosas el dios creador revela al mundo creando y revela al señor y en la creación revela al señor que lo hizo porque la creación habla de su creador y por la obra revela al artífice al que lo hizo y por el hijo revela al padre vamos a seguir hablando de todas estas revelaciones según lo lo coincide el san irineo según él coincide la noce cristiana no se vayan de ahí mis hermanos y mis hermanas que seremos hablando de estas profundidades de dios estamos dialogando mis hermanos y mis hermanas con San Irineo San Irineo de León que nos habla de la noce cristiana y como él contrarrestó el sistema gnóstico del siglo II Irineo nos dice si este testimonio en el mundo es creado el mundo creado es connocible el mundo creado es connocible y es connocible por la luz de la razón en el mundo de los hechos en el que se sitúa se trata de un conocimiento de carácter religioso de una manifestación que lleva consigo salvación o juicio puesto que el juicio ya ha sido dado y el juicio ha sido dado en cuanto que consiste en la aceptación en la manifestación del hijo de Dios Dios ha dado a conocer a su hijo y todo el que lo conozca como tal como hijo tiene vida eterna igualmente era dado a conocer a su hijo por medio de la ley y los profetas el velvo se proclamaba a sí mismo y proclamaba a su padre el velvo en el antiguo testamento él hablaba de sí mismo y como Justino y Teófilo de Antioquía Irineo atribuye todas las teofanías del velvo todas las teofanías del antiguo testamento son manifestaciones del velvo de Dios apenas dice ha sido creado el hombre cuando ya el velvo comienza a manifestarse en él y a instruirle desde la creación misma desde que el hombre nace en este mundo el velvo ya comienza a instruirlo el velvo comienza ya a darle conocimiento para que vaya adquiriendo los conocimientos del padre por tanto el hijo es el que aparece el padre nunca aparece en el antiguo testamento todas las manifestaciones son a manifestaciones del del velvo que comienza a manifestarse a instruir al hombre desde la creación todas las visiones de este género significa que el hijo de Dios habla con los hombres conversa con ellos porque no es el padre de todos y el creador del universo el que ha venido a este rincón de la tierra para hablar con Abraham sino el velvo de Dios que estaba siempre con el género humano y que de antemano anunciaba los acontecimientos futuros y enseñaba a los hombres las cosas de Dios es el velvo el que ha acompañado a la humanidad en el antiguo testamento en Justino por tanto las teofanías quieren probar la distinción del padre del velvo encarnado y del velvo que se manifiesta en el antiguo testamento Ireneo quiere manifestar en contra de Marción la unicidad de Dios la unidad del plan divino en ambos testamentos Dios se revela no solo a partir de Tiberio sino desde los arbores mismos de la humanidad todas las manifestaciones del antiguo testamento son manifestaciones del velvo desde el comienzo el velvo de Dios se habitua a vivir y a bajar por la salvación de los enfermos el velvo era como un amigo como un hermano que constantemente dialoga camina acompaña y conduce a la humanidad en el antiguo testamento esta familiaridad culmina en la encarnación que es la familiaridad de Dios con el hombre y el hombre con Dios oigan como lo dice Sangrineo el velvo se hace hijo del hombre para acostumbrar al hombre a recibir a Dios y para acostumbrar a Dios a vivir entre los hombres según el beneplácito del padre oigan es para que el hombre se acostumbre a vivir con Dios y para que Dios se acostumbre a vivir con los hombres por medio del velvo por medio del velvo se acostumbra a vivir con el padre hay por tanto un descenso de Dios en la teofanía Dios vive descendiendo desde Dios vive dándose a conocer y en la encarnación por obra a una es una la encarnación y una subida del hombre hacia Dios por la educación de aquel que bajó es decir la guía del velvo el velvo baja a este mundo cuando se encarna y el velvo también el ser humano sube al padre en la persona del velvo cuando asume la naturaleza humana el antiguo testamento por tanto nos prepara la naturaleza divina a unirse a la naturaleza humana y prepara esta para unirse con la divina las teofanías por tanto son anticipaciones reales de la encarnación pero son todos los primeros pasos de la suprema revelación no solo evosos del futuro sino visiones parciales del velvo de Dios las teofanías son visiones parciales del velvo de Dios que se hace visible cuando se encarna en la encarnación pero ya las teofanías son anuncios son son visiones de lo que se ha de manifestar en el futuro aún ahí revela su gloria y esto vale tanto para los profetas como para los patriarcas Ezequiel Elías Moisés no vieron la faz de Dios sino solo signos figurativos de su presencia signos anunciadores de una presencia mayor todavía es decir de la presencia humana del velvo la profecía es un anuncio de realidades futuras y a la par una preparación de la humanidad para la encarnación del velvo de Dios Dios ya lo iba instruyendo ya Dios le iba dando a conocer poco a poco lo que sería la plenitud de la manifestación que es el velvo encarnado y esta manifestación de Dios a través de la historia por medio del velvo es lo que da unidad a los dos testamentos los testamentos fueron hechos por un mismo y único padre de familia nuestro Señor Jesucristo que conversó con Abraham y Moisés y que en los últimos tiempos nos ha dado la plenitud de la libertad los profetas han anunciado a Cristo el Evangelio venidero los apóstoles lo han predicado y no era distinto el Dios que inspiraba a los profetas del Dios que inspiraba a los apóstoles era el mismo Dios sino un mismo y único Dios que daba a uno predicar al Señor a otro le daba conocer al Padre a otro proclamar de antemano la venida del Hijo de Dios a otro en fin anunciar su presencia a los que estaban lejos la unidad de los dos testamentos sin duda pero que diferencia hay entre el Cristo anunciado por los profetas y el Cristo dado a los apóstoles el Cristo encarnado el Antiguo Testamento es solo un anuncio una sorpresa el Nuevo Testamento es la realización es el cumplimiento es el don del verbo encarnado al que digere si el Antiguo Testamento conoció ya el verbo a que se cifra la novedad del Nuevo responde Irineo a estos hermanos hijo con su venida no ha dado la novedad completa dándose al mismo que iba a renovar y vivificar la humanidad los precursores del Rey anunciaban su venida para que los súbditos pudiesen prepararse a recibir a su Señor mas cuando el Rey llega cuando sus súbditos han recibido de él la libertad cuando han visto su rostro cuando han oído su palabra cuando han recibido sus regalos ya no necesitan preguntarse quien es quien es el Rey puesto que lo están contemplando puesto que los que lo anunciaron ya lo están viendo se ha dado a sí mismo y por tanto no hay necesidad de los anunciadores puesto que está la presencia misma del verbo en medio de ello la encarnación es el punto culminante de la intervención continua del verbo el verbo que desde el principio estaba en el seno del Padre y por quien todo fue hecho que asiste continuamente al género humano en los últimos tiempos en el momento fijado por el Padre se ha unido a la obra que realizó y se ha hecho capaz de sufrir se ha hecho capaz de padecer en la encarnación ha subido toda la condición de la que conlleva la debilidad humana y con su intervención continua el verbo que desde el principio estaba con el Padre nos ha comunicado la novedad que ha adquirido el género humano es en el momento el Padre a la humanidad le ha dado a conocer el verbo y no hay un Dios nuevo sino hay nueva manifestación de Dios en Jesucristo antes de la encarnación los hombres no conocían al verbo y si los conocían de manera oscura de manera velada encubierta lo que percibían eran imágenes de su presencia pero el verbo presidía ya el Antiguo Testamento pero debía hacerse visible y tangible en la encarnación de esta manera la novedad nacen de él nacen todas las novedades nuevas ya que la presencia del verbo encarnado es la fuente de todas las gracias por eso el ser humano lo único que necesita para alcanzar la plenitud del conocimiento es conocer al verbo encarnado encontrarse con él y él nos dará la capacidad de convertirnos en incorruptible para que podamos contemplar al Padre en la eternidad esa es la plenitud del conocimiento que Dios quiere comunicar a todos nosotros darnos a conocer su hijo para que su hijo nos dé la incorruptibilidad de la carne y podamos ver al Padre por la eternidad que el Señor me les bendiga me les colme de su gracia y le bendiga a todos nos veremos en un próximo programa y le bendiga y le bendiga y le bendiga CC por Antarctica Films Argentina